Bueno, hoy tenemos aquí lo que es esta tablet al cual vamos a poderla recuperar. Si tu tablet prende y se apaga o se queda en el logo, vas a poderla recuperar con este video tutorial. Si la tienes archivada, sácala y mira el video hasta el final. Y vas a tener la solución aquí en tus manos. Bueno, hoy tenemos aquí lo que es esta tablet. Vamos a poder recuperar cualquier tablet ya que si se te queda en el logo, se te queda paralizada o prende y se apaga, vas a poder recuperar tu tablet en unos sencillos pasos. Lo primero que vamos a hacer para poder recuperar nuestra tablet es prestar mucha atención a este video tutorial y verlo hasta el final. Lo primero que vamos a hacer ahora es presionar botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones para que la tablet se reinicie. Vamos a presionar estos dos botones. Cuando se reinicie, soltamos, presionamos nuevamente botón de encendido y volumen abajo. Soltamos esos dos botones. Vamos a esperar que muestre el logo. Soltamos nuevamente, presionamos encendido, volumen abajo. Y esperamos que solamente la tablet se encienda. Cuando se encienda, soltamos el botón de encendido y sostenemos el de volumen. Vamos a esperar unos segundos hasta que entremos lo que es al modo Recovery. Vamos a esperar. Si no entra al modo Recovery, nos tocaría nuevamente hacer el mismo proceso. Parece que se quedó, no ha funcionado. Entonces vamos a presionar nuevamente encendido, volumen abajo. Vamos a presionar los dos botones nuevamente. Parece que no está funcionando. Vamos a reiniciarlo nuevamente. Vamos a reiniciarlo aquí, pues. Bueno, ya lo hemos probado varias veces. Vamos a volverlo a intentar nuevamente. Vamos a soltar el botón de encendido. Vamos a sostener para ver si esta vez iba a funcionar. Vamos a ver. Se va a reiniciar. Como podemos ver, ya hemos entrado al modo Recovery. Esta vez sí funcionó. Vamos a presionar donde dice WIP Data Factory Reset con encendido. Vamos a seleccionar. Luego bajamos donde dice Yes. Con encendido nuevamente seleccionamos. Y ahora vamos a esperar que se formatee la tabla. Luego en la primera opción vamos a darle donde dice Rebus Reset No para que nuestra tabla se reinicie. Cuando ya se reinicie vamos a esperar de dos a tres minutos. Cuando ya hagamos este proceso vamos a hacerlo de dos a tres minutos. Que es lo que más puede demorar. A veces suele demorar hasta cinco minutos. Y aquí ya si en este caso sí funciona lo que hemos hecho. Pero en algunos casos digamos que si de cuando no te funcionó. Entonces eso quiere decir que nuestra tabla tiene problemas en el sistema operativo. Cuando ya tiene la tabla el problema en el sistema operativo. Lo que tenemos que hacer es buscar la marca que está atrás de la tabla. Y vamos a poder coger el modelo exacto. Y vamos a descargar lo que es el software para instalarle el software. Cuando ya nosotros le instalemos el software eso te va a dar la solución. Pero digamos que si te funcionó nuestro video tutorial. Y te sale así tal cual como nosotros le estamos explicando. Como pueden ver ya hemos recuperado lo que es la tabla. Ya aquí lo que nos toca es configurarlo y poderla usar. Pero digamos que si la estableciste y te quedo con la cuenta de Google.